¿Qué es la diversidad de voces que hay hoy? ¿Qué es la diversidad de voces que hay hoy? ¿Qué es la diversidad de voces que hay hoy? ¿Qué es la diversidad de voces que hay hoy? ¿Qué es la diversidad de voces que hay hoy hoy? ¿Qué es la diversidad de voces que hay hoy hoy hoy? ¿Qué es la diversidad de voces que hay hoy hoy hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!